Cuando fuiste a España, la mayoría de los medios de comunicación comentábamos en su momento que quizás Diego tenía que haber sido una liga más de formación. Lo que pasó contigo ya no se puede cambiar, tú ya tienes la experiencia y ya la viviste. ¿Puedes dar algún mensaje hacia los futuros jóvenes que vayan a Europa, que vayan así como tú a España, o que vayan a una liga formativa, no sé, Holanda, Portugal, Bélgica, no sé, algo de un nivel un poquito inferior y dicho con todo respeto. Pues sí, la verdad que cada quien tiene su opinión, todas las opiniones son diferentes, respetables, constructivas. Eso depende del jugador, qué es lo que quiere el jugador. Muchas veces es eso, lo que siempre es muchas veces que piensan los demás, pero es en realidad saber qué quieres tú, qué es lo que quiere el jugador, se le tiene que escuchar lo que él decida y donde piense que va a estar más feliz, más cómodo, donde se pueda desarrollar mejor. Pues yo creo que es una decisión muy personal. Diego, ¿cómo superaste el amargo momento de la selección? Porque no solo fue no ser convocado, sino fue estar ahí y tenerte que ir de ahí. O sea, eso es como cuando te expulsan de la casa de Big Brother, ¿no? O sea, es más dramático, es más difícil. ¿Cómo lo superaste anímicamente? No, como lo dije hace rato, cada día es una lucha, es una batalla. Al día siguiente te tienes que reponer, no te puedes estar pensando todo el día lo que pudo haber pasado. Yo ya, esa vez yo ya sabía, fui a estar con el equipo. Tú ya sabías antes de ir. Ya lo sabía y bueno, como todo, hay que reponerse ante las adversidades. De eso se trata la vida y bueno, hay que mirar hacia adelante. Hoy estoy ante un lindo reto, estoy feliz por ello. Cambian muy rápido las cosas en el fútbol. Cambian muy rápido las cosas en el fútbol.